Levantarse en esta mañana con toda la información del tiempo, vemos en la imagen de satélite que tenemos avanzando el sistema frontal número 11 sobre el Golfo de México, impulsado y acompañado por una masa aeropolar, genera muy bajas temperaturas matutinas en Mesa Norte y Mesa Central. Aquí en el estado ya se siente esta mañana fresca, un poquito más cerca del invierno, así que hay que comenzar a abrigarnos muy bien a estas horas de la mañana. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy? Al momento 15 grados, pero recuerda en la periferia es un poquito más frío, están amaneciendo apenas en los 11 grados, así que téngalo muy presente. Ya más tarde sube la temperatura a los 25, al anochecer desciende a los 15, puede presentarse alguna llovizna, llovizna muy muy ligera. Los próximos días vemos temperaturas mínimas de 10 y 13, las máximas de 24 y 26. Hay más información, que tengas un excelente día.